Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos que comienzan con la estrepitosa caída de la América en Bucaramanga. A los 12 minutos, Airon del Valle colocó en ventaja a la América, resultado con el que terminó el primer tiempo y que mantenía el invicto de cuatro años de los rojos en la B ante los búcaros. Pero en el segundo tiempo, los errores de la defensa americana se transformaron en los goles de César Amaya. De Víctor Zapata de tiro libre con la complicidad del arquero Rodríguez, el 3-1 de Leonardo Osa, solo y sin marca, y el 4-1 con Michael Balanta para la tercera goleda que recibió América en la B. Nosotros siempre hemos ganado acá, la verdad nos duele porque hemos perdido, pero tenemos que seguir trabajando, levantar la cabeza, sabemos que esto es largo y tenemos que seguir jugando. Ahora viene el partido de nuestra casa y mejorar esta triste derrota que tuvimos acá. En la tabla de posiciones, Bucaramanga llegó a 61 puntos, Pereira tiene 49 y un partido menos, Leones 47, América se quedó en el cuarto lugar con 44 puntos, con los mismos están Fortaleza, Quinto y Real Cartagena, Sexto, Universitario de Popayona, Séptimo con 43 y el octavo Unión Magdalena. Nosotros no tenemos margen de error, ya son muchos años nosotros en la B, ya son cuatro años y ya la afición, nosotros mismos no esperamos para estar acá más. En la fecha 13 del torneo de ascenso, el conjunto americano recibirá a Leones el próximo lunes a las seis de la tarde.